¡Vamos! ¡Vamos! Me conté con los caminos al marcharme por la vida. Y mi dormir me encontraba por el un lorio bajaba por el otro tú subías. Me quisiste charambiado y el castor del sitio te viniste a dar al cabo por donde subía yo. Amor, que vienes cantando es gloria y es ilusión es gloria y es ilusión y es ilusión como te estaba esperando como te estaba esperando cantando. Entraste en mi corazón Entraste en mi corazón en mi corazón Entraste en mi corazón Amor, te vienes cantando, amor, te vienes cantando Esquivamos nuestros rumos sin pensar que el cabillo Cuanto más quieres marcharte y pretendes alejarte, más se juntan los caminos Pretendimos el destino, marcarlo nosotros dos Y en la vida nadie cuenta que el rumbo la marca Dios Cuando la jota se oye, cuando la jota se oye Al pie del Cristo mirar, al pie del Cristo mirar Hasta el euro se levanta, hasta el euro se levanta Para escucharla cantar, para escucharla cantar Para escucharla cantar, para escucharla cantar Cuando la jota se oye Cuando la jota se oye Para escucharla cantar Gracias Gracias.